Dios te bendiga, ¿sabes qué? Jesús antes de partir habló de las muradas las cuales hay en la casa de su Padre Diciendo que estas muradas están preparadas para ti y para mí Él dijo que estas muradas Él no iba a ir a prepararlas, sino que ya están preparadas en la casa de nuestro Padre Celestial Así que debemos estar preparado para poder entrar a esas muradas eternas En la casa de mi Padre muchas muradas hay Cielo nuevo, tierra nueva, junto al Maestro, junto a Jesús De no haber sido así, Él nos hubiese dicho Voy a prepararlas y luego volveré De no haber sido así, Él nos hubiese dicho Voy a prepararlas y luego volveré Prometiste venir a buscarme una vez Esperamos por tu regreso Así que la veré Así que la veré Prometiste venir Por tu pueblo Por tu pueblo Esperamos por tu regreso Así que la veré Sé que te veré Oh, aleluya Así que te veré Jesús Sé que te veré Sé que te veré Sé que te veré En la casa En la casa De no haber sido así, Él nos hubiese De no haber sido así, Él nos hubiese De no haber sido así, Él nos hubiese Dicho Dicho Voy a prepararlas y luego volveré De no haber sido así, Él nos hubiese dicho Voy a prepararlas y luego volveré Prometiste venir a buscarme una vez Esperamos por tu regreso, así que lo veré Prometiste venir por tu pueblo una vez Esperamos por tu llegada, así que lo veré Prometiste venir por tu iglesia una vez Esperamos por tu regreso, así que lo veré Prometiste venir por tu iglesia una vez Esperamos por tu llegada, así que lo veré Prometiste Aleluya Y yo sé que te veré, Jesús Y yo sé que te veré, pero sé que te veré En la casa de mi Padre, te veré Y en la casa de mi Padre, muchas corazas En la casa de mi Padre, te veré Y yo sé que te veré, pero sé que te veré